Y sí, presentes haciendo la inauguración oficial del verano en el territorio de Rionero. La verdad que estamos en el destino de mar más importante de nuestra provincia, con un hermoso marco en plena costanera. Y bueno, por supuesto, con toda la expectativa puesta, porque ya podemos medir que va a ser una gran temporada 2023. Presente también policía, bomberos, todos los organismos que colaboran para que la temporada sea un éxito. Por supuesto, vamos a estar presentando el spot de verano y también toda la gama de actividades que todos los organismos del gobierno de la provincia de Rionero van a estar participando. Así que bueno, hay varios ministros presentes, la gobernadora también, intendentes de toda la provincia que nos están acompañando. Así que bueno, se augura una excelente temporada, como te decía. Importante, ¿no? Como siempre, el apoyo de la provincia en lo que tiene que ver con el turismo y en este caso con el inicio de temporada de verano. Sí, sí, desde ya. Por eso también estamos presentando las actividades que hace todo el arco de gobierno. Los distintos organismos, cada organismo del Estado poniendo su granita de arena para potenciar las actividades que se desarrollan en cada uno de los destinos.